Hola y bienvenidos a Vans de VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy 1, continuando donde lo dejamos en el anterior episodio, terminamos con el Lich y abrimos el lugar donde se encuentra... ¿Cómo se llamaba? ¿Era Santuario Divino? Sí. No, Santuario Divino. Es una que era ahí, ¿no? Pues vamos, el lugar donde estaba la calavera esta pequeña de Lich. A ver, si Cornelia es esto... Sí, claro, entonces Santuario Divino es aquello. Vale, pues eso. Ya conseguimos el cristal de la tierra y se abrió la parte donde antes había un bicho. Y eso es... Aquí, ¿no? Voy un poco perdido, ¿eh? Con el mapa, a veces. Porque tengo la mala idea de que en realidad abajo es arriba y, por ejemplo, esto que es la aldea principal está arriba y tal, pero bueno. Vale. O sea, perdón, está hacia abajo. Cuando en realidad está en el medio. Vale, aquí está el puente. Sí, sí, ese. Eh, vale. Escapó por pereza, ¿eh? Nada más. Porque no tiene nada que ver. Ok. ¿Cuánto quedará? No debe quedar mucho. El mal olor se fue y entonces decidí entrar. Estaba el puente de monstruos o repilantes. Yo no entraría si fuese vosotros. Defino repilante. A lo mejor no es por aquí. Defino repilante. Ah, mira, bien. Desertípedo. Veintisiete. Uf, vale. Son... Cacota. Vale. Son matables, parece. A ver, ¿cuánto tiene cada uno? Bueno, ciento veinte. Apostamos. Cortina blanca. ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Cortina blanca. Eh, garantiza a los enemigos. Emboscada. Duende negro. Buena emboscada. O sea, no. Vaya. Hmm, vale. Sí, más o menos tenemos el nivel, en realidad. O sea, supongo que será por aquí. O sea, supongo que será por aquí. Supongo que este será el camino. ¡Ay, no! No sé por qué. Perdón, me he equivocado. No quería escapar. Vaya, lástima. ¿Estos son como Pokémon o cómo va el rollo? ¡Emboscada! Pero si les he atacado yo. ¿Qué emboscada? ¿Qué dices? No inventes. ¿Por qué inventas? ¡Madre mía! ¡Emboscada! ¡No! ¡No, que no! ¡No! ¡No, lo que no! ¡No! ¡No, lo que no! ¡No, lo que no! ¡No, lo que no! ¡No, lo que no! ¡Vamos a luchar contra estos! Bueno, pero son bichos normales. ¡Muchas gracias! ¡Es que no quitan mucho! Como siempre, a Levine no le hacen nada, y el resto sufren. Ah, no hay nada. Uh, esto es mucho Bueno, da igual Tenemos Electro Ala Pero qué sitio más raro este, ¿no? Como un Mundo, pero no Es como un bosque, pero chungo Todavía nos quedan dos continentes enteros Hacia arriba, es que no hemos visitado Supongo que será más adelante Preventivo, maravilloso Ah, ahí Uf Esto es que tiene mucha defensa, parece Este aquí, este aquí, este aquí Y al otro lo matamos a la siguiente Uf Ahora usa el remedio o algo Este aquí, este aquí, este aquí, este aquí 17, estos son los más fuertes, ¿eh? Del lugar Desde luego ¿Lo mato? Sí El mago negro sigue Intocable Por algún motivo Toma cura Hola Vamos bien Vamos bien de nivel, ¿eh? Creo yo Me gustaría Aguiles Uy, necesito más Aguiles Pero vamos bien Pero vamos bien Ok, ya me cuesta un poco matar bichos Le vi no, porque le vi un maldito monstruo Con el hacha Uy, qué peñazo, ¿no? Como esto Cuenta necesidad Vale, un nivel Vaya ¿Por dónde será? Yo estoy dando vueltas, ¿eh? Pero a saber O sea, estoy intentando ir lo más a la derecha posible Aunque no tiene por qué ser el camino Pero yo estoy intentando ir a lo más derecha posible La buena derecha Este se mueve Uy Hola Emboscada Mierda de bichos Vamos a hacer Esna Situar Viro ¿Por qué empiezan ellos? Puba Puba Uy ¿Por qué me ha eliminado? No me ha matado Me he matado Da igual Ahora viene el fuego Tenemos piromas más Que es la magia O sea que... Ya está No hay nada aquí Leche Bueno, no es por aquí Me cago en la isla Cuántos monstros voy a matar ¿Cuántos monstros voy a matar? Eh, por aquí parece A ver, yo que se. Me dan giles, pero... Uno menos. Otro menos. Son bastantes. Se viene un piro. Uno menos. ¡Huegos! El mago negro está rotísimo hasta el juego, tío. Es que no lo fastidies. Más, tiene un montón de puntos de magia. No los mato a todos, creo. Si voy a atacar al otro, creo que sí. Si voy a atacar al otro, sí. Pero bueno. Me dan tantos giles estos. Tan... Justitos. ¿Qué se dice? Uno menos. No lo matarás, ¿no? Qué cerca. La maga blanca no es. TPS. Lástima. Eh... Pues, era por aquí. Jajaja. Donde hay más tíos. Qué duda triste. Está triste. ¿Por qué? Le han dicho cosas feas. Vaya por Dios. Gracias, señor del coche. Ahora tengo que cerrar la ventana. ¿Qué? No he matado a gente. Es que ya ha llegado el veranito y... Si cerró la ventana me voy a morir. Sí, vosotros no estáis viendo esto como en septiembre o así, pero... No, no, no. Ay, es verdad. El remedio... No, espera. El remedio no. Eh, la Esna. Vale, remedio no hace falta todavía. Me pregunto por donde es. Hola. ¡Hola! Ah, vosotros sois muchos. Ha llegado la hora. Vale, listos. Vale, venga. Una vez al menos ¡Hala! ¡Madre mía! ¡Piro más más! ¡Pum! Uy, espero que no me ataque el de detrás Aunque en realidad todos estos siempre me han atacado cuando yo les atacaba Pero a saber ¿Por dónde es? Estoy haciendo el primo Tiene que haber una salida, ¿no? ¿Algo? No creo que esta mazmorra Vaya por Dios ¡Hola! Ataca el esqueleto, lo mato yo Voy a hacer la ventana Es que es rabia Está el señor con el silbato Sí, hay dos señores con un silbato O sea, acaban de comprar un coche ¿Sabes? Dos impéciles Acaban de comprar un coche nuevo Los dos, ¿sabes? Y han dicho Mira, tiene un silbato Y están ahí Jugando ¡Ay! Otra vez debo escapar Me he puesto nervioso ya Con el silbato Me he puesto nervioso ya con el silbato Bueno, me cago en la leche Ostras, que pesamos hoy Ay, estáis Ha sido menos fuerte lo que esperaba. De hecho se acaba de asomar mi hermano a la ventana a la ventana para ver a qué venía ese pitido. ¡Oh no! ¡Emboscada! Lo único que he visto así es esa tumba. Supongo que esa tumba será algo. Y si no, pues yo que sí. Aún no he comprado la magia. Claro, es que la magia de teletransportarse no la ha podido aprender el mago negro. Era para mago rojo. No, rojo no. Era para brujo negro. Supongo que será la mejora del trabajo. A ver, ¿esto qué es? A ver, no puedo. No puedo. No puedo. No puedo enterar. Me cago en la leche. Qué pesad, eh. Vámonos. A que no me deja. Gracias. Uy, qué pesados. Me da que estoy dando la vuelta en realidad, eh. O sea, que la... que... No sé. Me da que la salida está a la... No, otra vez. Ahí me he equivocado. Lo admito. Me da que la salida está a mi izquierda. Ahora mismo. No lo sé. No sé, no sé. Estoy muy listo yo. Huyéndote. Mira, ha cambiado el combate. El monstruo es distinto. ¡Oh! Ahí está. Satano 2. Sí, pues hemos bajado hasta abajo. Cortina azul. No, 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 no. ¿Qué? 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 ¿Nani? Es un desierto. ¡Muere! ¿Lo mato? ¡Oh! ¡Maravilloso! ¡El siguiente! ¡El piso! ¡Lo han encontrado por pura chorra! Bueno, porque solo había un maldito oasis en la... ¿Me dejas? Vale, perdón. Sótano 4. Qué cosa más rara. De santuario divino, ¿no? Colmigo rojo... Y éter. No me sirvió nada de esta mazmorra. Muy rara. Uh, esto huele a... Cuando ves simetría... Cuando ves simetría... ¡Ay, chungo! Si simetría en una cámara encuentras... ¡Ay, chungo! Nada por aquí... ¡Oh! Uh... Hmm... Eh, aquí no lucho. Aquí no hay monstruos. Uh... Frente a mí todas las cosas grandes y pequeñas se desintegran. Moriría, guerreros de la luz. Vaya, algo me dice que quizá... ¡Muy bien! Quizá... Quizá no es aquí donde tenía que ir. Bueno, lo vamos a intentar, pero... ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Esto... ¡Ahí va! Y ahora, ¿qué hacemos? ¡eh, jeje! Esto... ¡Wow! Funcionará Toxis Madre mía Ha fallado Tris Vale Mal Vale, esto es mal Quizá no era aquí Quizá Quizá no era aquí, ya decía yo Pero esto es la mazmorra final Es como muy poderoso, ¿no? Este bicho Ya no puedo hacer nada más Madre mía No es aquí, ¿eh? Pero ya te lo digo yo Bueno, pues nada Uy, estamos a la puerta Uy Oh Me ha Ay, qué rabia A uno de vida Eh Por cierto, me acabo de dar cuenta que no hay opción de defender Porque me ha devuelto uno de vida Entonces Si muero aquí Si muero en el santuario este Ultra poción Seda araña Uy, que sitio más raro No parece que sea por aquí, ¿eh? Entonces la Sotano 2 Ha cambiado Cambia cada vez A ver, voy a morir, pero Eh Hombre, si muy bien No me saca de aquí Bien Pues me gustaría volver Aunque sea desde la partida guardada, ¿sabes? O sea, me ha devuelto fuera No sé por qué Supongo que porque es mazmorra especial A lo mejor este es un lugar Secundario Es que no quiero que hagan eso Quiero que me maten Pues nada Ahí, gracias Sí, me hecha Me devuelve fuera Pues debe ser A lo mejor Te juegas algo Que es la mazmorra final Pero los puntos de magia Los he perdido No sé si los objetos Los habré conseguido, ¿no? Bueno Pues Tenemos un lugar Con un montón de Dragones chungos Bueno, un dragón chungo Pero Me he destrozado bastante fuerte Vale Pues No es aquí, entonces No pasa nada Tenemos dos continentes Enteros Para ver Paro, paro Pues es raro Porque Todo el Todo el La mazmorra Ha sido como Nivel bastante asequible Y llegamos ahí Me han destrozado El dragón Y se me ha destrozado la vida Y mira que aún así Los otros O sea Había más, ¿eh? Había más poses Así que nunca se sabe Bueno Voy a guardar Para empezar Por lo que he subido De nivel Que eso se queda Y Yo que sé Una cosa Una cosa Que habíamos venido ¿No? O sea Al pueblo este Hola Como no empezáis vosotros A pesar de que Obviamente Soy mucho más poderoso Que todos Todos Ah Es que esto Es un jefe Gurami Ya ves Que problema No era un Gurami Era un jefe Es como el Gurami Pero un jefe ¿Aquí no hay puerto? Sí Aquí Ah Pues no Le echéan Este puerto A ti Vaya Vaya Por Dios Ah Pereza Si es que Sois caca No me doy nada Vaya Vaya No creo Que quede mucho En realidad Este juego Es muy corto El 2 También es bastante cortito Pero bueno Me estoy pasando bien Me estoy pasando bastante duro Es divertido A ver Ahora estamos buscando Un lugar donde hay que ir Y se me ocurre El pueblo Este Porque Porque por abajo No hemos ido ¿No? A lo mejor No hay abajo Lagarto Lagarto Como en The Witcher Es que no hay Para seguir Baja Bajando Así que Hay Vamos a bajar Por aquí Caballo Loco Vamos a bajar Caballo Vamos a bajar Caballo Caballo Por aqui me suena a que ya habiamos ido, es que no habiamos... Ah, pues no. Ah, pues si que puedo ir por aqui. Hmm, ah, pues no. No, no se puede cruzar el rio. No se puede cruzar el rio. Y no podemos pasar el barco. Bueno, si podemos pasar el barco. En realidad podemos ir del continente. Si queremos. Esta zona es como de poco nivel. Entonces me extraño. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ah, pues no. No, no se puede venir por aqui. No parece. Vaya. No, no, no. No, no, no. Vamos a dar la vuelta por aqui. Vale. Oh. No, no... Tad es que gare esto... No, no. No, no, no... Tad es que entregar esto... Vale, no es por aquí. No de momento. No sin cruzar el río. Así que vamos al barco y miramos el nuevo continente, yo que sé. Uno de los dos. Alguno tendrá que haber. Adiós. Aquí estamos. Para la boca. Para la boca. ¿Dónde estaba el...? Este es el que nos dio el barco. Eh, no. ¿Qué ché? Uy, Dios. Los aldeanos. Este pueblo tiene calles demasiado pequeñas para tantos aldeanos. Aquí estamos. 50. Qué desastre. ¡Vamos! Vamos a entrar en el barco. Para que siempre se podáis en este sitio,iii... No te pierdas para mi hijo ni siquiera acercas. Pim Mister, pero es perfecto. A B B A V A H O A C R A G A E D A C D A E D E D A E T T I D A T E E D A N D A C E D B A N E D A M A T E E D A M A T E D U A D A C D I D A L I D A I D D A T I D A C D A E D A T I D A M A T E C D A N C B E E D A T I D A Y D A E D A T I D A T I D A T I D A H E D A T I D A T I D A T I D A T I D Aveto. Por donde hay que ir. Aprendí a señalar el camino, maldita sea. Porque lo más raro es eso, que cuando he terminado, el Lich me ha abierto el camino ese. Y todavía está el templo del mar, que tenía también una estatua así como del mar. O sea, que mínimo hay otro santuario divino. A ver, vas a mirar un poco el mapa. A ver, vas a mirar el mapa del puerto. Bueno, vamos a salir de este continente y vamos a buscar. No, podemos hacer otra cosa más que buscar. Nuevo puerto. Hay puertos por arriba, supongo. Tengo que buscar. ¿Ves? Esto es lo que digo. Bruta de la vida. Aquí hay otro... O sea, si será a Cthulhu este, lo mataremos. Bruta de la vida. Hace mucho tiempo que no me dicen nada en este lugar. Supongo que esto también será como otro sitio. A ver... Todo esto lo hemos hecho. Vamos a mirar... Aquí abajo. O sea, aquí abajo a la derecha. El continente donde acabamos de estar, pero por abajo. O sea, sé... Aquí. Aquí abajo. Aquí abajo. Acabamos. Aquí abajo. Por aquí abajo. Aquí abajo. O sea, aquí abajo. No lo es. ¿Sale? ¿Veis? Aquí hay cosas... Pero no hay forma de bajarse. ...parece que la falta de monstruos en el agua la suplieron con el hecho de que... ...parece que en todos los mares hay los mismos monstruos... Entonces hacen que siempre ataquen primero. Vale, pero esto... ¿Es otro sitio? Sí, me he encontrado otro sitio. Gol. Bueno, estos ya los habíamos visto. Tampoco son nada nuevos. Son fuertes. Lo cual indica que estamos en un camino quizá correcto. Vale, uno menos. Vale, pues aquí tendría que haber algo. Pero es un pueblo. El buen crítico. ¡Mierda! No puedo llegar al pueblo. No puedo llegar al pueblo. No puedo llegar al pueblo. No, no los voy a matar, pero en este turno. Ah, sí. Bueno, no creo que mate al trago este. Bueno, pues nada. Me voy a callar ya. No sé sumar. Subestimo a mis personajes. Lago creciente. Lo primero es lo primero. Si, no, no lo menos tengo un poco de calor. No puedo llegar a los objetos a la pala. ¡Aaah! Vamos a empezar duro. Peor escudo de Mitrilo, mejor escudete. Un escudo pequeño. Un escudete y un guantete de Mitrilo. Todo es para el guerrero, ¿eh? Vale dos mil. Venga, pues un escudo de Mitrilo y unos guantes de Mitrilo. Óptimo. No, espera, te equivoco. Óptimo. Este es el... Pues una lápida. A ver si dicen algo. Mi marido siempre está de viaje y al poco tiempo que está en casa se lo pasa durmiendo. Creo que debería reflexionar sobre cuáles son sus prioridades. Desde luego tú no. Lápida. Vale, a ver. Buena. Shock, parece un enemigo, chisme, un terremoto. Bueno. Estamos locos. Trece mil. Trece mil. ¿De qué nivel es esta magia? Vete instantáneamente, ¿no? No voy a comprar más. Porque prefiero también tener alguna blanca. Y mis más, corazón más, salida. Oh, gracias. Sí, sí. ¿Qué dices? Ay, tiene que ser bruja. Me cago en la leche. Que deshало. Eeeh, apaneo el corazón más. Y... Y nada más. Quiero algunas. Quiero ver también las armas. Algo para el monje, porque el monje está bastante mierda. ¡Jope, macho! ¿Qué desastre? Pues nada, un hacha de mitrilo y... y un martillo. Optimizamos. Optimizamos. ¿Veis una lápida? ¿Veis una lápida? Este es el dormido. Se gira a mirarme, pero está dormido. Es un maestro de... de las artes místicas. Vale, ya está. No hay nada más. Este es el... el sanador. Bueno, pues no sé. Tampoco ha sido muy... muy revelador. Será por otro lado, supongo. ¿Veis una... no, espera. Siempre está de viaje y está durmiendo. Un momento. Ah, por aquí sale, ¿no? Eso, pues ya está. Vale, a ver que me viene una cosa. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. ¿Cómo sí? A ver, Héctor Magma. Así la vemos, la animación. Estoy guapa. ¡Hola, macho! El martillo también ha mejorado No es tan espectacular 200, bueno Un nivel Pues algo tendrá que haber aquí abajo 34 Ah, todavía no tenemos más El monje es súper useless Espera otra cosa, el monje es súper useless Es que todo lo que no sea un guerrero no tiene más habilidades De momento el monje es muy useless Uy, si es que no hay nada más Palma, es un desastre Madre mía No recuerdo a más tochos, están tochos a esto No sé, estos dan un montón de experiencia Pero no hay nada más Bueno Bueno Es que como que me falta quizá una canoa o algo, ¿no? Para cruzar los ríos A ver, vamos a mirar el mapa Sí, es que como que hay que seguir los ríos, si no, no puedo hacer nada Bueno, vamos por aquí No, pero es que esto creo que conecta Madre mía Vamos a probar con un terreno, un sismo Veinte Estos son fuertes ya, eh Oh, qué guapo Mira eso Ah, vale Es como Lo típico de Puede hacer insta-kill Bueno, insta-kill no No, pero Pero Quitar cierto porcentaje de la vida o no hacerlo Creo que estoy Sí, dando la vuelta Necesitamos canoas A tope con el electro No, a ver No, no, no Lethe Pues no, ¿qué, entonces? Vaya Vaya Ah 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 No No Es que necesito pasar por lo que parece que esté en mi lugar Ah No Ah Es que Necesito pasar por lo que parece que estoy en mi lugar Es por los ríos, hay que atravesar los ríos. A ver si vuelvo al puerto. A ver, a lo mejor me he dejado algo. Uf, que pesáis. Al menos a estos ya los mató. Fácil. Son como los ogros de antaño. No entiendo la regeneración. Y más cuando están poco. ¿De qué te vale? Sí, hace falta una canoa o algo, estoy seguro. Preventivo, vale. Pues no sé, el monje es súper decepcionado. Si, o sea, me cojo un mago rojo. A ver, vamos a ver todas las tiendas. Tú no tienes nada. A ti, te lo he comprado todo al final de la noche. O sea que tampoco tienes nada. ¿Estás dormido? ¿Puedo usar algo? A lo mejor no tengo para despertar, nada. Para despertar, para despertar, ¿qué era? Como el despertador o algo así. ¿Un laud? No se puede usar nada de esto. No, no, no hay nada. El estado sueño. ¿Cómo se cura el estado sueño? Pero a lo mejor es en... A lo mejor aquí te lo venden Pues no No hay nada para curar el estado sueño No sé siquiera si hay un estado sueño En este juego, no me acuerdo No me han aplicado, que yo sepa ¿Tú tienes algo que decir? Nada, ánimo, guerreros Bien Es que me extraña tanto, tío Que además, que digo, salvo los vendedores Solo hay dos habitantes en este pueblo Eh, mira Vaya Quizá me he perdido este misterioso círculo de magos Yo soy Luca Eh, este no era un supervisor de mierdas Veo un ciclo de ira Y una luz tenue presidiendo el destino Nuestro futuro depende de esa luz Ya está Doce sabios somos Hemos llegado a estas tierras guiados por la historia y profecías Ya está Cuatro demonios que están en este mundo Que no se ha pagado Cuatro demonios del caos están estudiando el poder de cristanes Porque no se ha pagado el mundo Fuego, tierra, agua y viento Estas son las fuerzas que reje en nuestro mundo La foto por el cerdo de nuevo El mundo del tal a los demonios que se han llegado a hacer Eh, sí, claro Vale, muy bien Los cuatro demonios quieren dominar el mundo actual Y el del pasado Demonio del viento apareció hace 400 años Y el del agua hace 100 años después Juntado a la devastadora civilización del norte el demonio de la tierra ya lo hemos matado con el demonio de fuego aparece todo arden en llamas con los cuatro cristales volve de aquí todo será revelado este es el final parece te dan la luz de su fuego de la luz voy a hacerlo volcán del monte el volcán del monte gulgi está al oeste de este pueblo el demonio de fuego durmió años en sus túneles pero despertó cientos años antes del tiempo de orden este que fue en el mundo bien hecho que era la luz habéis tratado al demonio de la tierra y habéis vuelto la luz del cristal desgraciadamente esto ha llamado la atención del demonio de fuego quería dormir todos los cientos de años toma esta gana gracias oh dios gracias en serio he tenido que hablar con todos los sabios estos supongo que los que de final fantasy serían listos y sabrías que lo harías en el sentido de las agujas yo soy luca veo un ciclo de ira vale este es el super sabio me he perdido el círculo de sabios todo grande el círculo vale pues hay que volver aquí a creciente cuando creciente no era un pueblo era un pueblo creciente era un pueblo del fin de dos final fantasy seguro vale ha dicho algo de un volcán que debe estar por ahí como mora es como mora Tendría que haber dormido, pero bueno, por un poquito. Un poquito son 60 puntos de magia. Que pueden venir bastante bien. ¡Monte Gulgi! ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Hay que bajar por bajo la lava? Por bajo la lava no. Está por encima, pero bajo la lava no. ¿Lo matamos? Me da rabia no tener hielo. Hielo más, más. Porque no tengo, ¿verdad? Bueno. Mientras podamos salvarnos un poco de lo de la lava. Tampoco tenemos que evitar. ¿Cuál es el lugar más corto? Esfinges. No son esfinges. Son manticoras. No fastidies. No son esfinges. 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 Además, lo pueden escapar. Nada mas os ha quedado en el fondo. ¡Depad! ¡Estos! ¡No! ¡Ahorita, gente! ¡Ahorita, gente! Jajaja. ¡Vamos, gente! Cuerno maldito. Como la árgola pero chunga. ¡Muy chunga! ¡Muy chunga! ¡Uh! ¡A que piro! Verás, ¿a que no la mato? Me pregunto, ¿cuánto me quita la lava? Porque no sé hasta qué punto puedo cruzar por aquí. ¿Cómo vamos? Vamos bien. No me ha quitado nada. No, no me ha quitado mucho, ¿eh? De hecho, en verdad, no me ha quitado casi nada. Prácticamente nada. Me sorprende para andar en lava. En los otros fan de la fantasia es súper horrible. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Claro. No, no. ¡Es como un rojo y elmo de nitrilo! ¿Es como un rojo? Al fin ¿vale? ¿Eso es? ¿Eso es el rojo para conozco? ¡Suscríbete! Yo también no sé si logramos para poner el rojo. ¡Aquí va, no! ¿Por qué? Amén. Oye, vale. ¡Estoy activa! ¡Para que aquí os venga! ¡Para que atende todo lo que yo quiero! ¡Si! 525 kills... ¡Uff! Estos son los chungos. Hay que hacer el electro en vez de piro. Pero yo que sé, es la costumbre. Bueno... Uno menos. Y no lo mato. Pero así. Vale. Ah... Primero esna. Ahora un remedio a todos. Y ahora un cura más a él. Vale. Creo que hubiera valido con menos. Pero bueno. Uh... Quiero esa sala. Vámonos. Vale. Cuatro. No quitan mucho estos. Parece que hacen muchos hits. Pero son absurdamente débiles. Estos miedos. Ve. No, nos matamos. No. 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 Me acordaba esa animación. Vaya. Uh. No sé si esos serán los chungos. Los chungos. Espera. Vale. No sé si dejo que hubiera alguno. Te preocupes que tienes una de ellas en el momento en el momento en la que estás haciendo una esencial. No tienes miedo de ganar una de ellas en la que estás haciendo. ¡Tienes! Un hielmo de nitrilo. Un hielmo de ultra poción. Tienda de lona. Muchos skills. Otro de estos. ¡Gusano de lava! ¡Los mata de uno, solo! ¡Siii! ¡Ay! ¡La magia empieza a doler! ¿Cuánto llevamos? Uff, creo que bastante ya. A ver si llevamos una hora. No lo sé. Me suena que sí. No pienso mucho ya en los ataques porque creo que sí. No lo sé. El auto de la época tiene una descanza a que pueda un buen momento. Esto es lo que no podemos evitar. ¿Qué tal esto diciendo? El auto de la época no seca pero no hayan estando. El auto de la época no seca pero eso así. Es decir, es un auto de la época. ¡Ayer! ¡Ayer! ¡Uhhh! ¡Basta! ¡¡¡Basta! ¡Gracias! ¿Cómo puedes ir por aquí? ¡¿Puedes salir por aquí? ¡Vamos! ¡Puede esto! ¡Pero tengo que volver a casa! ¡Por que eres un enemigo nuevo! ¿Qué? ¡Ha causado muerte! ¡Y de gratis! Me da, fíjate, como un efecto al azar. Me da, fíjate. Obviamente. ¡Pero pesados! Lo peor es que no puedo salir de esta manmorra porque no tengo brujo. Bueno, ya era él, pero... Más miles. ¡Oh, Dios! ¡En serio, colega! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Más miles! ¡Haznos! ¡Basta ya! ¡Haznos! ¡Cualquieres! ¡Soy a la de la de la de la de! ¡Soy a la de la de la de!" ¿Es un callejón sin salida? ¿O es un callejón sin salida? Si, es un callejón. ¿No lo hizo? No, ¡ah! ¡No se puede salir por aquí! ¡Qué emboscada! Pasó el cofre, por cierto. Muy fuerte. ¡No se puede salir por aquí! ¡No se puede salir por aquí! ¡No se puede salir! ¡No se puede salir por aquí! ¡No creo que se puede salir por aquí! ¡No se puede salir por aquí! ¡Como está ahí! ¡Suscríbete! Bueno, entonces y si se ha olvidado.. ¡Suscríbete! Hmm.. Preventivo. Y este muere también, seguramente. Un enorme tuyo, un enorme tuyo. No, no es por aquí. No parece que te quiten mucho, pero... no sé. No noto nada. No se nota una bajada de vida absurda con la lava. Si vas corriendo, te quemas menos. Sí, sí, sí. No es por cada bloque, es por el tiempo. Si vas corriendo, te quemas menos. Vale, aquí va a haber que correr. Bueno, no sé, es difícil. Vamos a... voy a huir. Vamos a ahorrar un poco porque si hay un boss realmente, al final de esto, me tomaré un éter o algo. Si no... con la maga blanca, al menos. Si no, no puedo hacerlo. No es absurdo que haya dos ogros jefes. Es decir, pues hay uno, ¿no? Estamos mal de magia. O sea, te voy a usar un éter. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Pero los éteres van caros, loco. Bueno, no tan caros. Voy a huir a partir de ahora, por los combates. Bueno, si no, no hay más. Si. Cuando fueron desayunados de la myos... Vale, pero me huiré a ti. Quiero... Para dónde. De acuerdo. ¡No te da nada más! Ojalá que encuentre el camino a la primera. ¿Vale? No tengo que ir por la lava. ¿A qué por eso? ¿Ojalá esta información se cerraba de la lava? Vaya, ¿a que no...? ¡Oh Dios, ¿en serio?! ¡Pues nada! ¡No se puede! ¡Hala! ¡Mataré dos ogros! ¡Ya ves qué problema! ¡Hala! ¡Uno menos! ¡Qué deche! ¿Heguera? ¡No, no! ¡Ya veré que le ha servido! ¡Mira, salud! Buena niebla. Buen uso de la magia. No sé dónde estoy yendo. ¡Espera! Se supone que estamos subiendo, ¿no? Está escalando el monte hacia arriba. ¿Verdad? Se supone que, ya que ya está en la parte superior que es el que usara la situación de la que se ha de buscar al otro lado? ¡Ah, es que no tendría que volverlos a tener la respuesta! ¿No tendrías que entrar en la parte superior de la? ¡Sí, por favor! ¡Eso es una parte superior que sólo te hace el que se lo ha cambiado! ¡Oh, por favor! ¡Eh, pues... ¡Calla, calla, calla! ¡Que me ha morido! ¡Me ha perdido! No sé si el rey es terrible. ¡Pues no te lo pierdas, eh! ¡Pues no! ¡H있�os de ahí! ¡Dios, gracias! ¡Has visto! ¡No te das! ¡Haz visto! ¡Yos es! ¡Haz visto la другad! ¡Que no te salió! ¡Fiel, muero! ¡Esta es de los que nos la han visto! ¡Yo creo que te he visto! ¡Esto es lo que voy a hacer! ¡Pero, no lo puedo ver! ¡Se puede ver que no lo he visto! He visto que no lo he visto! ¡No lo puedo ver! ¡No! ¡Pero, pero no lo he visto! ¡Aquí! ¡No puedo ver que no te haya visto! ¡No puedo ver! Y que miraré. Voy a mirar el mapa en Google, que leches. Lo vais a ver mal. Perdón. Quiero mirarlo. Uff, que asco de mapa. A ver. A ver un momento. Un segundo, un segundo. A ver, un momento. Abrir imagen en una pestaña nueva. Lo tengo. Un momento, solo un segundo. Ya está. Vale, a ver que me sitúo en poco. A ver que me sitúo en poco. Vale, vamos a empezar ahí. Vamos a llegar hasta ahí. Vale. Uy, pues no. Espera. A ver. Ah, vale. De... De un... Vale. Vale, ya lo tengo. No vamos a llegar ni de coña. No habéis dado cuenta. Vale, es ahora aquí. Y ahora para abajo. No había visto este camino, en serio. Y ahora hay que atravesar toda esta lava. Uff, la vida, madre mía. Es que no tengo éteres tampoco. No sé cómo hacer esto. Gastando pociones a saco. ¡Adiós, perdón! ¡Adiós, perdón! Esto sale. ¡¿Que todo fue tu supo?! ¡Assistiendo! ¡Adiós! Xphat, lo que pensara que no quedara detrás de vida! ¡Adiós! ¡Que esta! ¡¿Que esta! ¡Adiós! ¡Esa está inundado! ¡Que esta! ¡Adiós! ¡Solvidos! ¡Solvidos! Voy a morir. Alboz no lo mato. Ni de coño. Bueno, vamos a llegar hasta él. Me va a matar y en el siguiente episodio me va a ir directamente. Ya, empezaremos desde allí. Ah, vale. Estamos ahora... Dime que si no me hicieron lo que hicieron. ¡Hasta la próxima! ¿Y si fuiste tu propia magia? No se ve que esta el dejo. No se ve que tal vez. Vamos allá. Estamos cerca. Ahí está. Está ahí como en una zona secundaria. Pero no vamos a ir de coño. No hay cosas. Ahora, debemos ir abajo. Y ya estamos en la mormora final. Es que hay un montón de objetos que parece también a los lados, pero vamos directamente a por el bosque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh! ¡Ah, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Estamos bien! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Madre mía, cómo estamos! ¡Oh, Iván, sé yo qué tonto soy! Si me hace la llamada, me mata, ¿eh? ¡Ah, sí! Al menos a este. Bueno, gracias. ¡Guau, es que voy a morir! O gasto todos los éteres que tengo, literalmente todos, o muero. Ven contra el boss. Bueno, luego me compraré. ¡Qué leches! ¡Ah! ¡Pociones tengo, así que podemos tirar de pociones! ¡Ah! 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 ¡Cómo soy tan imbécil! Espera, verás como que ahora cuando subo me ataca otra vez. Lo sabía. Es por bloque. Si estás en este bloque, te atacan. Y como yo soy el inteligente de estar en el uno y moverme. Vale, ahora si cojo esto, pero me voy por aquí, no me ataca. Y si vuelvo a ese bloque, me ataca. Es por estancia en el bloque. Vale, perfecto. Ya estamos. Esta es la cámara del boss. Y el boss está aquí, abajo, a la izquierda. No se lo hagan. 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 Vale, a ver, tenemos un remedio más. No se lo hagan. Y lo que queda, lo voy a suplir con pociones. Todas las pociones están para gastarse. Vale, y ahora... No le van a quitar mucho a este seguro, pero... No tengo otra pociones. No, no existe la ansiedad. No existe la ansiedad. Vale, vamos allá. Como vamos de magia... No me quedan enteres, así que ya es tontería. Vamos allá. Así que sois los que han vencido al demonio de la tierra y despertado a Marilita de su letargo. Demonio del fuego. Que guay. El poder de la llama ardiente me pertenece. Aquel que se enfrente a mi ordena en el fuego eterno. Míralo. Especialmente os parece que se me fortalece a este lado. No, pero eso decía que no me falta de cinturidad. Muy bien, bien. Bien, bien. Perfecto, bien. Me ha gustado. Ha estado bien. Sobretodo, el hecho de que... ...a este hombre no le quita nada. Mientras mantengamos vivo a este hombre Mientras mantengamos vivo al mago negro Que ya tiene corazón Tengo que ponerle corazón a mi, por ejemplo Levy no va a morir Ya te digo yo que no. No, porque ha atacado. Uy, no. Uf, bueno. Porque ha atacado con la maga. No, o sea, con la maga da igual. No me ve más. Uf, madre mía. ¿Cómo mete? Ya digo, en realidad es que dependo completamente del mago. El resto no hacen nada. ¿Puedo usar remedio solo? ¿Pero vamos con Electro más más? No, es que no le debo tampoco. Yo creo que hielo más va a hacer más efecto también. Espera. Tengo colmillos, ¿no? No, no. Lanza antirray. Ah, no. Ah, sí, no. Hielo más. Bueno, yo que sé. Mejor que nada. Vale, no pasa nada. Bueno, no pasa nada. No le quito nada, tío. Oh, toma ya. Fuera. Hasta luego. Victoria. Ala, segundo cristal. Un episodio súper largo. Pero bueno, segundo cristal. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabe el chip, Viruli? Nos vamos. Ah, no hayamos esto aquí. Ah, esto sería arriba. Esto sería en la zona esta de arriba que no hayamos visitado. Sí, siempre tiene que haber una. Por cada monstruo de estos. Pero... Bueno, sí que se sabe lo que es eso, pero bueno. ¿Qué? ¿En serio? ¡Un gigas de fuego! Justo aquí. ¿Te parece? ¿Te parece el momento? Acabamos de matar a tu señora y apareces y me pegas. ¿Qué te pasa? Bueno, nos vamos a dejar aquí. ¡Ale! Muy bien ha ido. Profesionalmente más. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.